Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver búsquedas morales. En el último vídeo sobre la búsqueda en grafos vimos una especie de introducción a la búsqueda informada donde empezamos a ver en qué consistió la horística y por eso vamos a preparar sus características y demás. Estuvimos hablando de que vamos a partir de lo que es la búsqueda de coste uniforme. Mostré el código de dicho algoritmo y lo único que comenté es que la diferencia entre el algoritmo de primero o mejor que era el primero que estuvimos viendo en búsqueda informada en el cual nos íbamos a basar y el de coste uniforme la única diferencia es que la comparación de cuando comparamos los nodos cuando encontramos un nodo que pertenece a un estado que ya teníamos en la frontera bueno, pues los comparábamos y en vez de compararlos solamente por el coste, pues los comparábamos por la función de evaluación. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver otro algoritmo, un algoritmo, una primera aproximación. Ya decíamos que lo que íbamos a hacer era ir mejorando, por así decirlo. Veíamos que la búsqueda primera era el mejor, pues estaba bien porque era completa, era óptima. Pero claro, tenía una serie de problemas, básicamente el que tenemos siempre, ¿no? El tema de las complejidades, sobre todo espaciales, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con un nuevo algoritmo, es un algoritmo más sencillo, se llama búsqueda voraz. Los algoritmos de búsqueda voraz también se, bueno, en inglés se llaman greedy search, ¿vale? También en español la verdad es que, bueno, en castellano suelen tener, yo he visto diferentes nombres, búsqueda, búsqueda hasta o nada, búsqueda de la máxima pendiente, búsqueda del gradiente, etcétera, etcétera, ¿no? El máximo gradiente, hay diferentes maneras de, bueno, prácticamente es el mismo algoritmo, pero que se basa en lo mismo, pero que, bueno, tiene diferentes nombres, ¿no? En inglés, lo cierto es que siempre he visto greedy search, ¿vale? Entonces, bueno, es el nombre que tiene, si lo buscáis por ahí, pues ya sabéis. Pero básicamente los algoritmos de búsqueda, o las estrategias de búsqueda voraz, ¿vale? Es un tipo de estrategia que existe en algoritmia, y todas las estrategias de voraces, por así decirlo, lo que hacen es como que van tomando una decisión y ya no vuelven atrás, ¿no? O sea, es decir, una vez que el algoritmo toma una decisión, realiza un paso, pues lo da por bueno, y entonces da otro paso y así, ¿no? Entonces, dentro de las acciones que puedes realizar, no solamente en lo que es la búsqueda en grafos, sino, ya os digo, en algoritmo en general, bueno, pues en programas, en programación en general, bueno, pues lo que se hace es que, bueno, pues son algoritmos que dentro de las acciones que tienen, eligen una, que es la que consideran mejor, y la llevan a cabo y ya está, ¿de acuerdo? Nunca deshacen pasos, por así decirlo, ¿no? Si recordabas, por ejemplo, la búsqueda primero en profundidad, pues lo que iba haciendo era probando y deshacía, ¿no? Porque volvía hacia atrás y volvía a probar otro camino y demás, la búsqueda voraz no hace eso. La búsqueda voraz realmente es una primera aproximación, realmente, bueno, pues es como nos pasaba en las búsquedas no informadas, lo que hacíamos era, bueno, ir poco a poco hasta alcanzar ese algoritmo que en un momento dado nos, no sé, era, bueno, pues el más interesante, el que más nos podía, bueno, ser útil, porque, bueno, pues entre los costes que tenía y las características que tenía, pues era el que al final íbamos a usar, ¿no? Que en definitiva, en la búsqueda no informada, bueno, pues decíamos que era uno, que prácticamente es el de búsqueda de profundidad iterativa, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso, este es el paso un poco a lo mismo, o sea, es decir, bueno, es un paso, en realidad, hacia esos algoritmos que en un momento dado sí que nos pueden ser de mayor utilidad. Entonces, la búsqueda voraz se basa en una premisa, por así decirlo, ¿vale? Es, ¿qué pasaría si en vez de utilizar un algoritmo, por ejemplo, de coste uniforme, que se basa en el coste del camino recorrido, bueno, pues nos basáramos solamente en la función heurística, ¿vale? Porque si fuese así, si nada más necesitásemos la función heurística, bueno, pues nos sobramos una serie de cálculos, ¿no? Entonces, realmente, la búsqueda voraz lo que va a hacer es intentar dirigir la búsqueda por ese algoritmo, por esa función heurística, y sin tener en cuenta los costes de los caminos recorridos, ¿no? Tiene la ventaja de que, claro, como realmente la heurística nos va a dirigir hacia, por así decirlo, hacia la zona del árbol donde, pues, está la solución, bueno, pues entonces nos ahorramos un montón de pruebas y un montón de desplegar, de expandir ramas de árbol que, en definitiva, pues no nos son útiles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues realmente es eso, o sea, como digo, no tiene en cuenta el coste del camino recorrido, ¿vale? Y solamente expande el nodo más cercano a la solución. En definitiva, lo que va a hacer es que la función de evaluación, pues no va a tener en cuenta para nada GDN, recordemos que desde el vídeo anterior que GDN era el coste del camino recorrido, y solamente tiene en cuenta la función heurística HDN, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a analizar qué es lo que ocurre, cuáles son las ventajas que tiene esto, cuáles son los inconvenientes, y ver si, ya lo adelanto, que, bueno, pues que no es la solución más óptima, pero, bueno, pues ver qué características GDN tiene, y ver si así luego, mejorando este algoritmo, podemos llegar a una solución mejor, ¿de acuerdo? De nuevo, para reflejarnos un poco la memoria, bueno, pues he vuelto a poner el pseudocódigo de realmente la búsqueda de coste uniforme, solamente he adaptado para, en este caso, la búsqueda voraz, ¿de acuerdo? Tanto la búsqueda de coste uniforme, como la búsqueda primero mejor, como la búsqueda voraz, son idénticos, es decir, todo el algoritmo, por así decirlo, es idéntico. Lo único que cambia, lo único que cambia es esta línea que he remarcado, ¿de acuerdo? Que he subrayado, en la cual cuando comparamos, como decía antes, dos nodos que pertenecen al mismo estado, bueno, pues vamos a comparar, si es de coste uniforme, comparamos costes, si es de primero el mejor, pues se compara la función de evaluación, que en definitiva es la suma del coste más de lo heurístico, ¿de acuerdo? Cuando se implementaba así, que era lo más lógico, o mejor dicho, más que más lógico, lo más normal, ¿de acuerdo? La más sencilla. Y, en este caso, pues no, lo que hacemos simplemente es comparar heurística, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta los costes. Entonces ya digo que prácticamente, bueno, lo he puesto, pues, para, bueno, pues tenerlo a mano, recordar y demás, pero básicamente no lo voy a explicar porque, como digo, estaba en vídeos anteriores bastante explicado. Entonces lo único que cambia es esta línea. Si según cambiamos esta línea, según utilizamos coste, heurística, o coste más heurística, que es la función de evaluación, vamos a tener uno de los tres algoritmos, ¿de acuerdo? Pues bien, empezamos con lo interesante, que en este caso es la, bueno, pues el análisis, la medida de rendimiento, para ver qué características tiene este algoritmo, qué nos soluciona, qué le falta, ¿de acuerdo? Entonces empezamos, bueno, pues a analizar si es, bueno, por lo de siempre, si es completo, si es óptimo, y la complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, el completo, bueno, pues empecemos a pensar. En principio, el algoritmo se basa simplemente en guías de sonorística. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, pues recordemos que, el ejemplo que siempre pongo, el de cuando tú en un momento dado tienes que ir de una zona de la ciudad a otra zona de la ciudad, o desde una ciudad a otra ciudad, y ocurre que en un momento dado, pues bueno, pues según la heurística, imaginamos que es la heurística más típica en estos casos, que es la distancia en línea recta, nos dice, pues mira, si tú coges este camino, pues en línea recta está más cerca la ciudad, o la calle que tú estás buscando, que si coges este otro. ¿Pero qué puede pasar? Pues puede pasar que, por ejemplo, imaginaros que eso sea una calle sin salida, o que realmente, por ejemplo, bueno, pues llegues a una ciudad en la que ya no puedas continuar hacia delante porque has llegado a un accidente geográfico, ya sea un acantilado, una bahía, un lago, lo que sea, ¿no? Entonces, en principio, lo que parece, bueno, pues parece más prometedor, por así decirlo, porque la distancia en línea recta, o la bolística, nos está diciendo que es el mejor camino, bueno, pues nos puede pasar que después nos encontremos con callejones sin salida, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco lo que reflejo aquí, ¿no? Digo que no es completo porque puede caer en callejones sin salida y no aportar una solución. Es decir, como decíamos, los algoritmos voraces, una vez que toman la decisión, ya no vuelven atrás. ¿Qué quiere decirse? Que cuando llegan a un callejón sin salida, pues, como no vuelven atrás, ahí se separan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ocurre? Que, como digo, uno de los grandes defectos que tiene este algoritmo es que, bueno, pues puede caer en esos callejones sin salida y no aportarnos ninguna solución, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya es una de las cosas que tendremos que mejorar con algún otro algoritmo para que sí que tengamos esta característica que es indispensable para poder solucionar problemas, ¿de acuerdo? ¿Es óptimo? Bueno, lo que digo siempre, no dar por hecho que si no es completo porque puede no encontrar la solución, no sea óptimo porque podría ser que cuando encuentre la solución, pues fuese la óptima, ¿no? Pero de nuevo, en este caso, como suele pasar, pues no, no es óptimo porque aunque encontrase la solución, puede ser que no sea la óptima, ya que no tiene en cuenta los costes de las acciones, ¿de acuerdo? No voy a entrar demasiado en, bueno, pues otra vez en explicar lo que vimos en el vídeo anterior sobre las heurísticas, pero recordad un poco que decíamos, bueno, por un lado teníamos que tener en cuenta los costes del camino que ya llevábamos recorrido y por otro lado la heurística que, bueno, pues desde ese punto, desde ese nodo, hasta el final, cuánto quedaba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues en un momento dado va a ser, por así decirlo, avaricioso, por ser, bueno, lo del algoritmo voraz también puede ser avaricioso, ¿no? Ya digo que tiene muchos nombres. Al ser avaricioso en cuanto a, en cuanto a la heurística, pues puede ocurrir, pues en eso, que coja caminos que en un momento dado, pues, bueno, pues tengan mayores costes, ¿vale? Porque imaginaos que en un momento dado, lo decía antes, imaginaos que te dice, este camino es más corto, ¿vale? Y este camino es más, es más largo para llegar a la solución, ¿vale? Según la heurística. Pero es que resulta que a lo mejor, imaginaos que ese camino luego es, es muy tortuoso porque es un camino de montaña y tiene que dar muchas vueltas y muchas vueltas y hasta cuando llega al, o sea, el recorrido que hace real es muchísimo mayor que, en definitiva, la línea recta, ¿de acuerdo? Como digo, imaginaos la típica carretera de montañas en la cual, en tu, bueno, pues en línea recta, así muy bien, pues son 15 kilómetros, pero ahora resulta que te empiezas a meter por unas carreteras o unos caminos, pues, muy sinuosos, muy, con muchas curvas y a lo mejor resulta que los 15 kilómetros se convierten en 30 o en 40, ¿de acuerdo? Y en cambio a lo mejor hay otra carretera que, a lo mejor, pues, según nos está diciendo, pues en línea recta, bueno, pues a lo mejor es mayor, es decir, la distancia es mayor, pero resulta que luego, bueno, pues la real no tiene tantas curvas, no está sinuosa y, pues, el coste real es mejor, ¿no? Entonces, como digo, como no tiene en cuenta los costes reales de las acciones, bueno, pues, pues, no es el óptimo, o sea, no se puede asegurar que la solución sea la óptima, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el típico problema que encontramos, y acordaros que cuando empezamos a solucionar la búsqueda no informada, cuando pasamos de la búsqueda primero en anchura, primero en profundidad, nos pasó lo mismo, es decir, que de pronto, bueno, pues habíamos, por así decirlo, intentado solucionar un problema que era el del espacio, y lo habíamos solucionado, pero a costa de que no era completo y óptimo, con lo que ahora algo tenemos que hacer es, bueno, ya lo veremos en los siguientes vídeos, es encontrar algoritmos que sean completos y óptimos, ¿de acuerdo? Por último, vamos a analizar la complejidad, porque claro, si no es completo y óptimo, y encima la complejidad es peor, pues entonces no sirve entre comillas para nada, ¿no? Ya os adelanto que en un momento dado, este tipo de algoritmos, realmente, si somos un poco, bueno, pues, honestos, este tipo de algoritmos va a tener siempre un coste bastante menor que, por ejemplo, de una búsqueda no informada, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un momento dado, como está dirigido por una horística, pues siempre va a expandir mucho menos nodos, entonces el coste, tanto en espacio como en tiempo, pues va a ser muchísimo menor, ¿no? Ya lo veíamos el otro día, con el teado de los contornos y demás, bueno, pues al ir ya expandiendo los nodos, que, como quien dice, que nos llevan en la dirección buena, bueno, pues será bastante menor. Lo que pasa es que en el peor caso, bueno, pues en el peor caso, bueno, pues nos pasa lo mismo, es decir, tenemos costes exponenciales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que la horística, bueno, pues por el tipo de problema o por el tipo de horística que hemos elegido, bueno, pues no estamos tampoco ganándole mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que siempre tenemos que analizar el peor caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tenemos una buena horística y el problema, bueno, pues es un problema que no hace demasiado complejo y, bueno, pues se puede solucionar relativamente bien, bueno, pues a lo mejor tenemos órdenes polinómicos, ¿de acuerdo? Cosa que no teníamos en la búsqueda no informada. Pero, claro, en el peor caso sí que se puede dar, se puede seguir dando que tengamos orden de B elevado a M, donde M es el máximo nivel del espacio de búsqueda, ¿de acuerdo? O sea, en definitiva, pues teníamos que ir expandiéndonos, 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 hasta que encontremos la solución y prácticamente, pues tengamos el mismo caso que la búsqueda no informada. Pero siempre hay que remarcar que eso va a depender, primero, del tipo de problema, ¿vale? Y, segundo, de la horística. Digo del tipo de problema porque muchas veces, claro, en un momento dado, pues, de daros cuenta que tenemos que definir una horística y esa horística va a depender del tipo de problema. Y hay veces que los problemas, pues, bueno, pues, nos arrojan horísticas que al final resulta que tienen muchos resultados que son muy similares o iguales y no podemos discernir bien, tenemos que elegir un aleatorio, o sea, problemas hay muchos tipos y ya sabemos que los problemas del mundo real, pues, son bastante complejos, no son sencillos y al final, bueno, pues, este tipo de algoritmos, pues, suele ser más para, como digo, para empezar, para dar un paso, aunque, precisamente, el algoritmo que vamos a ver en el próximo vídeo es el que es A estrella, ¿vale? Bueno, pues, ese algoritmo ya sí que está mucho más cerca de los algoritmos reales que es, de hecho, A estrella se puede usar en programas del mundo real, pero, bueno, tiene ciertas mejoras, A estrella realmente es un conjunto de algoritmos, ¿vale? Y tiene ciertas mejoras que lo, 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 hacen que la solución, las soluciones se encuentren mucho mejor y se, los agentes trabajen mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero, como digo, bueno, pues, en principio, sí que le ganamos en complejidad, sí que le ganamos en complejidad y en el caso de que, bueno, que encuentre solución, pues, la va a encontrar en un tiempo y en un, y utilizando un espacio muchísimo menor, muchísimo menor que en los casos de las búsquedas no hay formado, ¿de acuerdo? Como análisis de todo lo que hemos estado comentando, bueno, como siempre suelo hacer, ventajas y desventajas, ¿no? Claro, lo que se va a intentar, como siempre, es mantener las ventajas y ir haciendo cambios para que nos permitan solucionar las desventajas, pero siempre manteniendo lo que hemos ganado, ¿no? Las ventajas que hemos ganado, ¿no? En este caso, en cuanto a ventajas, bueno, pues, lo que pasa con este tipo de algoritmos, ¿no? Que admite costes variables, cosa que, bueno, pues, muchas veces, en los algoritmos de búsqueda no informada, pues, funcionaban bastante bien, eran relativamente sencillos cuando no teníamos costes variables, cuando los costes eran constantes. En cuanto teníamos costes variables, pues, la cosa se complicaba bastante, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues, son algoritmos que admiten costes variables, con lo que es una ventaja frente a los algoritmos de búsqueda no informada, ¿no? Reduce la complejidad con una buena heurística, es decir, si tenemos una buena heurística, bueno, pues, reduce bastante la complejidad, vuelvo a repetir, con respecto a la búsqueda no informada, ¿no? Siempre tenemos que ahora empezar a compararnos un poco con la búsqueda no informada. Luego, ya con el tiempo, pues, iremos comparándonos con ese tipo de algoritmos. Y, por último, pues, evita visitar demasiados caminos inútiles, lo que decía, porque al tener heurística, pues, va a ir más dirigido, va a ir más derecho hacia la solución, no visitando, pues, un montón de nodos que, en definitiva, pues, no nos servían de nada, ¿de acuerdo? Si yo tengo que ir desde aquí a esta ciudad, a esta ciudad no sirve de nada, a lo mejor, buscar caminos que están en la dirección contraria, ¿no? Entonces, aquí, como tenemos una heurística, pues, nos van a guiar, y entonces evitamos de, bueno, pues, visitar demasiados caminos inútiles. Estas son ventajas que, en definitiva, pues, mejoraban bastante aquellos problemas que suelen tener las búsquedas no informadas. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos una serie de ventajas que son las que tenemos que solucionar, ¿eh?, con otros algoritmos. Pues, como ya digo, el próximo que vamos a ver es A estrella, a continuación veremos diferentes variaciones, mejoras sobre A estrella, y, bueno, pues, iremos mejorando todo un poquito, ¿de acuerdo? Hasta que lleguemos a algoritmos que ya que, bueno, pues, que, siendo honestos, pues, son los que se suelen usar en las búsquedas. Cuando tenemos algo de búsquedas y demás, pues, el problema es ya más real, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cuanto a desventaja, pues, lo que habíamos dicho antes, no es completo ni óptimo, por lo que es una gran desventaja. Tenemos que buscar un algoritmo que, aparte de cumplir estas ventajas, también sea completo y óptimo. Y no tiene en cuenta los costes de las acciones. Es decir, aparte de la heurística, hemos visto, bueno, pues, se ve, en definitiva, que vamos a tener que usar el coste de las acciones, ¿para qué? Pues, para conseguir que sea completo y óptimo. Esto ha sido como que inicie un intento, como decía, de ver si solamente con una heurística se podía solucionar un, bueno, por la búsqueda, ¿no? Las búsquedas. Es decir, ¿tenemos que usar los costes o solo con las heurísticas podemos, en un momento dado, encontrar las soluciones? Bueno, pues, si lo analizamos un poco, ya os he dicho que, bueno, hoy no me he detenido mucho y demás, pero, bueno, tampoco merece la pena. Pero si lo analicéis un poquito, si veis, bueno, algo de documentación por ahí, libros y demás, que a lo mejor detallan un poquito más. Pero, en definitiva, lo que vienen a decir todos ellos es que no nos sirve solamente una heurística para solucionar este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta el coste, el coste de los caminos que ya hemos recorrido, el coste de las acciones, etcétera, ¿no? Entonces, en combinación de ambas dos, lo que decíamos en el vídeo anterior, ¿no? En combinación con ambas dos, en definitiva, con una buena función de evaluación, que tiene en cuenta ambas dos, bueno, pues, se soluciona este problema y posiblemente, ya hemos dado tanto que se soluciona también este problema y entonces, bueno, pues, tendremos un algoritmo ya que va a cumplir una serie de condiciones. Primero, bueno, pues, va a cumplir que va a admitir costes variables, lo segundo es que en un momento dado va a ir muy dirigido, lo que decíamos antes, que es una cosa muy importante, pues, para que las complejidades se reduzcan mucho. Va a ser completo, va a ser óptimo y, bueno, pues, en definitiva va a ser el algoritmo en el cual ya nos vamos a basar para, bueno, pues, hacer búsquedas mucho más interesantes y que podemos utilizar en el mundo real, ¿de acuerdo? Y por hoy nada más, ya os digo que en el próximo vídeo vamos a ver la búsqueda a estrella y ya es una búsqueda, bueno, pues, que se ha utilizado muchísimo. Me consta que se ha utilizado desde, bueno, pues, en videojuegos y saco, bueno, por no decir siempre lo típico de, bueno, pues, aparte de muchos algoritmos y muchas metodologías y muchas de las herramientas, mecanismos y demás que se utilizan dentro de la inteligencia artificial, tanto en decisión como en lógica como en, bueno, prácticamente en todas las áreas de inteligencia artificial, aprendizaje, razonamiento y demás, porque debajo, como os decía en los primeros vídeos, debajo de muchas de esas, bueno, pues, de esas metodologías, de esas herramientas, de esos algoritmos, bueno, pues, por debajo suelen hacer, suelen necesitar hacer búsquedas, ¿no? Entonces, a estrella fue, y así sigue siendo, uno de los algoritmos, el algoritmo base, prácticamente el que se utiliza en muchos de los problemas reales que hoy en día tratamos con la inteligencia artificial. Entonces, es importante conocerlo bien y entender cómo funciona. He utilizado estos dos vídeos, es decir, tanto el vídeo anterior de las heurísticas como este vídeo, para sentar las bases del entendimiento de ese algoritmo A estrella. En vez de decir directamente búsqueda informada y mostraros el algoritmo A estrella, que es lo que suelen hacer muchos vídeos, bueno, y libros y demás, bueno, pues, lo que he intentado es, bueno, pues, iros explicando primero las heurísticas, bueno, ver la búsqueda voraz, y ya al siguiente paso, bueno, pues, añadiendo algunas cosas, tendremos el algoritmo A estrella, ¿de acuerdo? A partir de ahí, bueno, pues, a partir de ahí lo que vamos a hacer es una serie de variantes de A estrella, para ver, bueno, pues, ver que tiene una serie de ventajas, pero también suele tener una serie de desventajas. Entonces, los últimos años han desarrollado algunos algoritmos más, podríamos decir mejores incluso que A estrella, y eso también lo veremos a continuación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Así que nada, yo me despido hasta el siguiente vídeo, y espero que os haya gustado, y ya sabéis, si me gusta que sigáis participando y colaborando, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, recordad suscribiros al canal, y cualquier duda, cualquier cosa creáis, pues, me lo dejáis en los comentarios, ¿de acuerdo? Así que nada, ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!